Hola a todos, durante el mes de septiembre suena el Caribe en PDVSA La Estancia y sus ritmos llegaron este fin de semana a la sede Caracas. Veamos los detalles en esta edición de Minuto a Minuto. El pasado jueves 4 de septiembre celebramos en PDVSA La Campiña la edición número 100 de nuestro programa radial Minuto a Minuto con invitados especiales, música alusiva a nuestra programación mensual y un recuento de los logros alcanzados por PDVSA La Estancia en su trayectoria. Quiero agradecer el apoyo irrestricto que ha tenido PDVSA La Estancia con todo el talento nacional. Yo quiero hablar en nombre de todos los venezolanos y todas las venezolanas que hemos sentido un apoyo por parte de PDVSA La Estancia. El mismo jueves el Parque Generalísimo Francisco de Miranda se llenó de melodías durante la presentación del ensamble de metales Palo Santo. El mes de septiembre comenzó con mucho sabor y ritmo caribeño en el Boulevard de Sabana Grande con la gala romántica que ofrecieron los salseros Frederman y su orquesta, Samir Basi e Irving Manuel. Pues nada, primero que nada quiero darles las gracias a PDVSA La Estancia por esta invitación y por permitir a todos los caraqueños disfrutar estas locaciones para el disfrute de la música, para el disfrute del arte, de la cultura que eso es lo que realmente quieren todos los caraqueños, que quieren venezolanos. Ese talento nacional, música del pueblo, salsa, merengue y otros géneros delitándonos, ya sabes, suena El Caribe con PDVSA La Estancia durante todo este mes de septiembre y te invita de corazón, Samir Basi. ¡Ustedes! Este es un junte maravilloso poder compartir tarima con mis grandes amigos Samir Basi, con Frederman Franco, encantado, encantado de poder compartir la música también además con el público de Caracas en esta jornada de salsa romántica aquí en este concierto de Sabana Grande. Durante todo el sábado, el oasis cultural de la Gran Caracas se convirtió en sede de la gran semifinal del festival Breaking Venezuela 2014 en todos sus espacios. Y en Plaza Venezuela, caraqueñas y caraqueños disfrutaron de pura música bailable con la diva de la salsa, Ariana Dao, y el talento de las divas latinas. Aquí hay mucho talento y de verdad que yo estoy agradecida con PDVSA La Estancia por brindar, por tenernos esa mano a todos los que venimos impulsando la música venezolana y haciendo espacios ahorita en Caracas, ahorita en Paraguana, ahorita ahí en Maracaibo. Bueno, mi gente de Caracas ha sido un evento. Muchas gracias, compartí con ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. La mañana del domingo, la voz sensual de Yavile y su orquesta llenó de baile, música y pasión nuestra sede capitalina, haciendo honor a los ritmos caribeños que PDVSA La Estancia trae este mes de septiembre para ti. Vengan que esto es muy lindo y disfrutan y pasan un domingo, un sábado o todos los días distinto, aquí en PDVSA La Estancia. Durante el fin de semana, la magia y el ilusionismo llegaron al Boulevard Pérez Bonalde, el Boulevard de Sabana Grande y nuestra sede de la floresta con divertidos eventos para grandes y chicos. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. El jueves 11, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, a las 5 de la tarde, el jazz fusión de Joel Martínez llega a los patios ornamentales. El viernes 12, en PDVSA La Estancia, a las 6 de la tarde, es noche de karaoke, de todo un poco con el colectivo musical de Venezuela. El sábado 13, en PDVSA La Estancia, a las 1 de la tarde, Tarima Abierta La Estancia presentará a Poto Ruiz y su son caribeño. También tendremos la presentación de Sonora y Salsa. El mismo sábado, en Sabana Grande, a las 1 de la tarde, Big Band de Salsa, al son de Requena y Sumelao. El domingo 14, en PDVSA La Estancia, a las 11 de la mañana, bailaremos Merengue Dominicano, interpretado por Lugo Junior, el rey del swing. Y para los más pequeños de la casa, traemos... El sábado 13, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, a las 2 de la tarde, el mago Tony Romanelli llega para sorprender a los niños y niñas. El mismo sábado, en el Bosco Urbano El Porvenir, a las 4 de la tarde, el mago JJ hará delirar a los pequeños con sus asombrosos trucos. El domingo 14, en PDVSA La Estancia, a las 2 de la tarde, los chicos y chicas son los protagonistas en La Gana de Minimagos. Más tarde, la gala de magia de Cabaret los sorprenderá con Tony Romanelli, Rafael Gorrochotegui, Daniel Yandoni, Mago Tony y Daniel Inbimbo. Y en Sabana Grande, a las 3 de la tarde, Candú y Charlie llenarán de magia el boulevard con sus presentaciones. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. Más tarde, piensa que el momento es ahora, no pierdas más tiempo ver, acabas con mi vida, acabas con mi sentimiento, ya no queda más, ya no queda nada. El momento es ahora, no pierdas más tiempo ver, y no me digas más por qué. Tu querer, yo quiero tener, porque tu querer, yo quiero tener, tu querer, tu querer, yo quiero tener. Y esto fue otra edición de su espacio Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestros eventos y actividades a través de la línea telefónica 0800 Siembra o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalestancia.com También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¿Será? Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!